Muchas gracias Pues hasta nuestros estudios llegó Frank B Para contarnos un poquito de su experiencia En LA6 Y también platicarnos acerca del proceso de la grabación De un nuevo video musical Sabes que la experiencia fue bien Bien chévere Porque fue la primera vez que grababa un video Con toda la producción Luces, el director Modelos, high quality Entonces fue una experiencia bien Bien increíble Y pues nada, la persona que está trabajando en el video Se ve que es muy profesional Y pues estoy solo contento de sacar ese video Que es con Chango Mi brother Chango, le mando un shout out Y con DJ Irony Y esperemos que les guste Vamos a trabajar duro para que salga algo muy bueno para ustedes Con un estilo de reggaetón Y con muchas ganas de pisar fuerte en los escenarios El cantante nos aclara Acerca del origen de su nombre artístico Eso es lo importante, la experiencia Ahorita está muy de moda las colaboraciones ¿Tienes alguna colaboración ya hecha Con algún artista o alguna en puerta? Pues tengo con varios artistas Que pues podríamos decir Que son emergentes como yo Está el Kido también Que le mando todo shout out El Rey Chango Tengo con alguien en Chile Tengo una colaboración ahorita mismo Con un amigo de Dominicana Y nada más esperando que saquen los temas Se demora mucho Se los acarga música También nos platicó De el proceso de la grabación De un nuevo video musical Que saldrá muy pronto en las redes sociales Y por supuesto Nos dio una probadita de la música Que nos está presentando Quiero verte de nuevo Para decirte que Tú eres como el agua Yo muriendo de sed Tenemos algo pendiente Y no te lo cobré Pues así fue la entrevista Con Frank B Un chico ecuatoriano Con muchas ganas de triunfar En la música Para Reventón y más Jairo Torres ¡Gracias!